En esta presentación, registraremos la entrada del diario relacionada con la realización de pagos en una nota a plazos, tomando la información de un cronograma de amortización, desglosando la parte de capital y la parte de intereses de los pagos. Aquí es donde vamos a tener nuestra información. Tenemos nuestra tabla de amortización, solo una parte de la tabla de amortización en la parte superior, vamos a registrar nuestra entrada de diario en el diario general publicado en nuestra hoja de trabajo, nuestro balance de comprobación en balance, donde tenemos los activos, pasivos, patrimonio, luego ingresos y gastos. Los débitos se representan entre corchetes o con positivos, los créditos se representan con corchetes o negativos. Por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a este cero. Y los ingresos netos son 700.000, que son ingresos o ventas menos los gastos, no hay ninguno en este momento. Así que nuestro objetivo aquí es registrar las entradas de nuestro diario ahora. Entonces, el préstamo que sacamos en los libros, está en los libros por 100.000, que es la misma cantidad en nuestra tabla de amortización. ¿Por dónde empezamos? Solo vamos a revisar esta tabla de amortización y hacer estos pagos. Configuramos el pago para que sea incluso de 3.180 en cada período de tiempo. Sin embargo, la cantidad que va a reducir el capital y la cantidad que se va a destinar a los intereses varía con cada pago. Por lo tanto, no podemos simplemente hacer que sea un cheque agradable y fácil y hacer que el otro lado vaya a algún lugar para ser completamente correcto, porque vamos a tener que disminuir el efectivo y asignarlo en el otro lado a la parte principal para reducir los pagarés a pagar, y luego la parte de intereses para registrar el gasto, algo así como el alquiler del dinero. Ahora, de nuevo, si está trabajando con un contador y otra persona para realizar el proceso de ajuste, o si simplemente desea facilitar el proceso de ajuste en la entrada de datos, lo más fácil posible. En otras palabras, si desea simplemente escribir un cheque, y luego no tener que cambiar el otro componente del mismo, por lo que puede simplemente escribir un cheque, el sistema memoriza lo que está haciendo para que solo tenga otra cuenta. Es todo lo mismo. Podría simplemente escribir un cheque y registrarlo en el pagaré a pagar, aunque esté registrando demasiado al capital y no registrará los intereses en absoluto. Y luego planee ajustarlo al final del periodo de tiempo. Al final del periodo de tiempo, se ajusta de acuerdo con la tabla de amortización. Y puede hacerlo desde una empresa externa de KPA o como contador. Esa es una forma en que puede hacer que la entrada de datos sea muy fácil, y luego realizar el ajuste en el proceso de ajuste. Así que esa es una opción. De lo contrario, necesitamos la tabla de amortización, que es algo que quizás no tengas en la mayoría de los préstamos. Y si no conseguimos un préstamo, solo nos dan los términos de los préstamos, pero no a esta tabla, sin desglosar cómo se reparte cada pago entre intereses y capital. Entonces podemos hacer uno. Podemos derivarlo en Excel, lo que hemos visto en una presentación anterior. Ahora que lo tenemos aquí, solo vamos a hacer estos pagos, y después de cada pago, el saldo del préstamo que vemos en nuestros libros coincidirá con el nuevo saldo después del primer pago. Entonces, después de hacer esto, 100,000 deberían ser los 97,570, así que nuestra primera pregunta, ¿es efectivo el efectivo? Que sí, es efectivo. Y sabemos cuál es el pago. Esa es la parte fácil. Es todo lo mismo. Así que sabemos que el efectivo va a bajar con un crédito, entonces vamos a tener un gasto por intereses. Eso es lo que vamos a pagar. Parte de lo que estamos pagando es un gasto, y la otra parte es disminuir el préstamo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el gasto de intereses? Bueno, necesitamos la tabla para hacer eso, y eso nos va a dar el 750 ahora, ¿cómo llegó al 750? Bueno, van a ser los 100.000 aquí, multiplicado por la tasa, que, creo, fue del 9%, así que es el punto de 100.000 veces, o, 9 que sería por un año. Es solo mensual. Así que dividiremos por 12, y eso nos dará esos 750, y luego la diferencia entre el pago, y el interés es lo que va a ir al capital. Así que esa va a ser la cantidad principal aquí. Así que vamos a tener que dividirlo entre el interés y el capital. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que el interés comenzó en cero. Va a subir entre 750 y 750, que es como el alquiler del dinero. Así que eso está por encima de lo que vamos a pagar por encima del capital inicial, porque es por el uso del dinero. Y luego tenemos el pagaré a pagar. Estamos pagando los 100.000. Esta es la cantidad que realmente está disminuyendo el pasivo a 97.570, lo que debería coincidir con nuestra tabla de amortización. Y nosotros, por supuesto, estamos pagando en efectivo, disminuyendo el efectivo. Entonces, tenemos todo esto dispuesto. Entonces, por supuesto, estamos haciendo el pago. Luego lo estamos distribuyendo entre el capital y los intereses. Aquí está el componente principal, disminuir el préstamo a lo que debería estar en nuestra tabla de amortización después del primer pago, y luego vamos a hacer que la otra parte entre en intereses. Y esto es solo un gasto de hacer negocios. Tuvimos que financiar el negocio y estamos pagando esto de la misma manera que pagaríamos el alquiler de, por ejemplo, un apartamento o algo así, o un edificio en orden para hacer negocios. El próximo pago que vamos a hacer, y simplemente vamos a saltar al próximo mes y hacer el próximo pago, y gran parte de él será el mismo. Así que tenemos nuestro saldo anterior aquí, el pagaré a pagar, 97.570, 97.570, vamos a hacer el mismo monto de pago. El dinero en efectivo va a ser lo mismo. Ese es el punto de estandarizar esto. Sin embargo, la cantidad asignada a los intereses y al capital será diferente. Por lo tanto, no podemos simplemente memorizar, incluso si tenemos las dos cuentas, no podemos simplemente memorizar la última transacción, porque la asignación entre el interés y el capital será diferente. Así que tenemos que ir a la tabla de amortización y decir, está bien, la porción de gastos por intereses ahora, es 732, ¿cómo estamos calculando eso? Bueno, es el 97.570, multiplicado por la tasa, que fue de 9 puntos porcentuales, o, 9 dividido por 12. Porque eso es una cantidad anual. Queremos una cantidad mensual. Y ese va a ser el 731 sobre el 732, así que esa va a ser nuestra parte de interés, y el resto será el capital. El 3180 menos el 732 nos dará parte principal. Si publicamos esto, entonces vamos a decir que el gasto por intereses vuelve a subir. Por lo tanto, está subiendo en la dirección del débito. Vamos a decir que el préstamo va a bajar por el componente principal, a 95.122, coincidiendo con lo que está sobre nuestra mesa, y luego el efectivo va a bajar. Entonces, si tenemos nuestra tabla de amortización, debería ser bastante sencillo. Podemos igualar todo esto, y podemos, siempre podemos atar nuestro préstamo a la tabla de amortización. Ahora, solo tenga en cuenta que, si tiene, si tiene varios pagarés por pagar, algunas personas los agrupan todos en una cuenta en el saldo de prueba, y si lo haces, entonces necesitas una cuenta subsidiaria, por supuesto, para poder hacer coincidir cada cantidad con su tabla de amortización, y poder hacer una copia de seguridad de la cuenta en el balance de prueba. Es posible que tenga varios préstamos y, de hecho, enumere cada préstamo en el balance de comprobación. Y eso es útil a veces, porque entonces puedes ver cada monto del préstamo y cada monto del préstamo, que debería vincularse fácilmente a la tabla de amortización. Así que hay un par de opciones diferentes. Hablaremos de más opciones a medida que avancemos. También tenemos un problema de corto plazo versus largo plazo con el que tendremos que lidiar cuando los desglosemos en los estados financieros. Así que...